De su informe anual 2018, presentado recientemente, se desprenden cifras positivas y optimistas, de crecimiento y de alcance. Es decir, son datos que nos cuentan que Apadis consigue mejorar y cada vez más la vida de un mayor número de personas. Tenemos más de mil personas atendidas. Realmente el 85% de las personas con discapacidad intelectual de San Sebastián de los Reyes están atendidas en Apadis, pero atendemos a cerca de 100 personas de Alcobendas, personas de Fuentes del Saz, Algete. Si es verdad que ha sido un cambio progresivo que se ha ido afianzando siempre en no perder esa cercanía y esa calidez de atención a las personas. Ahora, mientras los miembros de Apadis se preparan para votar por primera vez el próximo 28 de abril en unas elecciones generales, también están celebrando las novedades que acaban de estrenar tanto en su sede como en el Centro de Atención Temprana y organizando nuevos retos y propuestas. Entre los cambios más significativos, la reforma de su Centro de Atención Temprana gracias a la Fundación ONCE, obra con la que este centro, que atiende a más de 100 familias, ha ganado cuatro nuevos espacios de terapia y ha mejorado dos aulas y un espacio de uso común. Poder atender a las personas con discapacidad desde que nacen en esos momentos tan vitales para su vida puede incluso hacer que no se desarrolle una discapacidad o que se atinúen sus consecuencias, con lo cual en estos momentos hemos conseguido estar atendiendo a prácticamente 100 bebés, niños de 0 a 6 y gracias a la consecución de esta financiación hemos podido ampliar en dos salas que generan al final mayor trabajo psicológico, terapéutico, de fisioterapia, de estimulación. Muy cerca en la sede de Apadis también hay novedades importantes, mejoras en algunas habitaciones de la zona residencial que ya no tienen que compartir baño. Hemos ido transformando baños que en su día fueron más comunes, fueron más para compartir y los estamos paulatinamente transformando en baños individuales para preservar la dignidad y la intimidad de la persona. Y mejoras también en el tejado que con la instalación de 190 paneles fotovoltaicos no solo ha convertido esta sede en un centro más ecológico sino que además ha conseguido ahorrar un 20% en el consumo eléctrico de este complejo, en el que reciben apoyo cerca de 200 adultos con discapacidad intelectual. Ha cambiado primero ser coherentes con lo que predicamos que es ser sostenibles y segundo hemos empezado a autogenerar en torno a un 20-25% de energía que ya no tenemos que tomar de la red, con lo cual nuestro recibo de la luz, que era muy alto porque es un centro muy grande, el de Avenida de Aragón, pues nuestro recibo se ha visto un poquito aligerado. Y bueno, ese dinero, nosotros somos una entidad sin afán de lucro, siempre se vuelca en generar mayores actividades y mayor calidad de vida para las personas. Más de 35 años lleva esta asociación, fundada por familiares de personas con discapacidad intelectual, prestando servicio desde San Sebastián de los Reyes, tiempo en el que han crecido fieles al objetivo que se plantearon en el origen de recibir y aportar a la ciudad en la que viven. Al final nuestra vocación es formar parte de la comunidad a la que pertenecemos, por eso en un momento dado siempre nos pareció más importante utilizar la piscina del barrio que construir una. Nos pareció más importante abrir nuestras puertas y que la gente nos conociera porque hacemos un buzoneo, porque hacemos una carrera, pero siempre en la calle, siempre compartiendo. Por eso, entre otras acciones, nos invitan a participar en un nuevo mercadillo de primavera que complementa su tradicional mercado navideño y que estrenarán el próximo 26 de abril desde las 10 y media de la mañana en la puerta de su sede, un mercadillo en el que podremos encontrar regalos hechos a mano, pequeñas obras de arte en las que ya están trabajando. Nuevos productos realizados por los artesanos del Centro Ocupacional, muchos trabajos en madera, muchos trabajos de imagen de corazón que creo que os van a gustar, de tratamiento de jabones. Y no acaban aquí sus inquietudes. Inmersos en cuatro nuevos proyectos de mejora de sus servicios e instalaciones, desde su página web, Apadis nos anima a participar en sendas campañas de crowdfunding, entre las que destaca, por motivos evidentes, el techado de la pista deportiva que hay en su sede. Una reforma sencilla que les permitiría disfrutar de este espacio al aire libre todos los días del año. Porque es una forma de darle a un edificio que ahora cumple 10 años, más vida. Y esa vida se traduce en poder aprovechar en invierno para poder seguir practicando deporte, en verano para, sin pasar tanto calor, lo mismo, para poder cerrar nuestra bonita y famosa carrera por la inclusión con esa paella con nuestros socios y también para proteger los vehículos de las rutas, de las personas con discapacidad, de las inclemencias del tiempo. Gracias.